No, definitivamente, bueno, simplemente acotar lo que hace un momento mencionó con respecto a lo que estaba comentando por el tema de lo que debería de hacer de alguna manera el gobierno. Definitivamente el gobierno, hay que darle, asumo que con todo lo que está pasando ahora, pues el gobierno ha dejado a un lado definitivamente a los jóvenes, está más metido por el tema de la salud, eso no quiere decir que definitivamente no nos deje, nos tiene que dejar de lado, porque tiene que ver por ambos lados, el tema del desempleo, el tema de la informalidad que ha crecido. Si antes había un 50 o 60%, pues en la actualidad ya estamos al 80, por llegar creo al 90% del desempleo. Entonces, ¿qué busca hoy en día? Como estamos desempleados, lo de frente es ir a la informalidad, tratar de vender donde sea. Y eso hace que también haya el tema del contagio, que ahorita estamos en un nivel, pero es posible que tengamos una segunda ola. Entonces, eso también, si no lo controla el gobierno, definitivamente vamos a volver nuevamente a estar en el ojo, y vamos a volver, en ese sentido, vamos a volver a estar nuevamente, como se dice, el tema de la salud, entonces vamos a volver nuevamente a redactar, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y el gobierno tiene que trabajar mucho también en eso, eso es lo más importante. De acuerdo. Paola, ¿qué hacemos frente a esta realidad? O sea, ya nos contaste qué es lo que estabas manejando, pero mirándolo ya a nivel macro, porque lo que nos contaste es, digamos, a nivel interno, que me parece súper bien. Pero a nivel macro, ¿cómo lo ves? A nivel macro, tiene mucha razón Milagros, de que quizás los jóvenes hemos sido olvidados por el Estado, pero depende mucho también del gobierno local, en realidad, que nos gobierna. Nosotros tenemos un gobierno local que, a través de sus áreas, sí apoya los emprendimientos. Yo te diré que aquí en Jaén, los emprendimientos con las mujeres han sido muy bien aceptados. Nosotros aquí tenemos una asociación de mujeres llamada NUWA. Es una asociación dedicada al cacao. Trabajan mucho el tema del cacao y están llegando hoy en día, pues, al chocolate bitter. Y está siendo muy aceptado, el gobierno local también los apoya. Si es que hablamos un poco macro, el gobierno regional también está apoyando a los emprendimientos, está apoyando, quizás no al 100%, pero vemos el avance que hay a los nuevos emprendimientos locales, ¿no? Quizás a la región Lima o otras tipas de regiones, la verdad, en las cuales dependemos mucho de quién nos gobierna y de cuál es el empeño también que le pones, porque cuando a ti te eligen como autoridad, es para que trabajes, es para que sirvas al pueblo, es para que articules al pueblo, es para que tú de verdad te saques adelante a esa población, ¿no? Claro que nunca vamos a poder al 100%, quizás, pero sigamos avanzando. Y desde mi punto de vista, desde mi provincia, desde mi región, la verdad, yo sí puedo decirle que estamos avanzando en nuestros emprendimientos y nuestros jóvenes aquí son muy fuertes. Te diré que me he quedado muy sorprendida de ver a nuestros jóvenes hoy en día, hacer diferentes tipos de emprendimientos, nosotros estamos trabajando con un grupo de mujeres también, en el cual estamos haciendo un emprendimiento de jabones y también de productos de belleza, que son los que más salen en nuestra localidad, con el café y con el cacao. Jabones esfoliantes de café y de cacao, hoy en día tú tienes que ver qué producto yo voy a sacar como joven. Yo tengo que sacar un producto que de verdad sea, como quien dice, pan caliente dentro del mercado, ¿no? Si yo misma me analizo, me baño todos los días, me pongo crema todos los días, me lavo el cabello todos los días, ¿qué nos importa a la mujer todos los días? Al menos a las mujeres hay una gran cantidad que estamos pensando, la verdad, en la belleza y eso hace de que tú también te dediques como que al rubro que hoy en día más, o sea, claro que no es que más esté repotenciado, pero al menos que sabes que se va a vender. Por decirlo así, yo no puedo pues vender hoy en día productos, me pongo a pensar, ¿qué necesito yo? ¿Qué voy a comprar yo? ¿Qué necesitamos nosotras? Hacemos un análisis grupal de mujeres, nos reunimos todas las mujeres emprendedoras, ok, vamos a hacer un emprendimiento. ¿Qué haces tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué compras tú? ¿Qué necesitas tú? Basada en esta necesidad, nosotros vamos a sacar un producto emprendedor, pero no puedo ser un producto emprendedor también porque creo o quizás, ¿no? O sea, este es un consejo también para el emprendimiento, porque hoy en día nosotros también trabajando con mujeres tiramos todas las sopas de ideas, como quien dice, sobre la mesa. ¿Qué es lo que más está consumiendo? Sobre todo, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué consumo yo? ¿Qué consumes tú? ¿Qué estás haciendo tú? Y de acuerdo a esa necesidad, vamos a crear un emprendimiento. ¿Qué productos tengo dentro de mi zona? ¿Y por qué tengo que utilizar los productos que están dentro de mi zona? ¿Por qué? Porque eso también hace que nosotros apoyemos al productor local. Yo no puedo hacer quizás jabones, por decirlo así, se me va, de fresas. Y mi población y mi zona no produce fresas, pero sí puedo hacer un jabón de café y de cacao porque en mi población somos una zona cafetalera y cacao tío. Bueno, ese es mi punto de vista para hacer un emprendimiento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con los productos de mi zona y con productos que salen como pan caliente y con productos que yo misma compro. Muy bien. Bien, Paola. Milagros. A ver, vamos a ir a una última ronda, pero quiero hacer algunos comentarios. A ver, número uno, el crecimiento del desempleo y la informalidad es eminente. Estamos en una crisis la más difícil de los últimos 100 años. O sea, nos ha tocado pasar el momento más duro. Estamos en una crisis económica que se va a sentir más fuerte en los próximos meses. Y por eso es importante cuidarnos porque una segunda ola sería definitivamente muy complicado para el país. Visto desde el país. Tenemos 51.5% de desempleo según la OIT. Eso significa que son más de 8 millones de personas sin trabajo. Y ya no va a haber más bonos del que se está dando ahora porque ya no hay caja. O sea, ¿de dónde va a salir el dinero? A nivel de Estado. Entonces, ahí hay un tema donde llamamos incluso a los jóvenes, porque claro, los jóvenes son una fuerza importante para hoy, pero a veces también algunas veces hay desemprendos, como por ejemplo al grupo que han detenido el día, el fin de semana, 47, en Ancash. Los 47 jóvenes que estaban en la fiesta, los 47 están positivos con el COVID-19. Hay un poco, digamos, de llamada a... Por el lado de la... ...preocupación. Por el lado de la acción... ...preguntar qué opinan del actuar político, es también del de qué partido. Porque no estoy en sus partidos. Pero sí tengo que pedirles a ustedes un poco de vista sobre... ...asegurar la reactivación económica y convertirlo en sostenible. Uno es que les dan las normas, quienes supervisan, regional, local o otros, pero que están dentro del Estado. Y eso está vinculado a la vida política. Y el otro brazo es el emprendedurismo. Que con ley o sin ley, con formal o informal, se desplaza a trabajar para sobrevivir y generar economía y tributa de una manera u otra a la caja fiscal. Entonces, hay dos. Empresa, política. ¿Cómo lo ven ustedes? Ahora, dentro de las dos cosas, hay un intermedio. Que es, para cualquiera de los dos, la importancia de saber comunicar lo que se piensa, lo que se hace y lo que se quiere lograr. Por eso es que a mí me encantó cuando ustedes me dijeron... A mí me interesa el programa. Ok, dije. Y yo estoy buscando a jóvenes que quieren comunicar. Que quieren difundir lo que hacen. No me importa el tamaño o de la dimensión que tenga, sino la intención que tiene, la actitud que tiene. Y eso es lo que estamos conversando ahora. Y en el caso de la empresa, por ejemplo, Paola, tú como presidenta de una institución, has señalado algo importante. Y bueno, milagros también. O sea, hay que hacer esta corriente. Se llama la cultura del consumo. ¿Cómo lograr que la gente entienda que lo nuestro es bueno? Y muchas veces es mejor que lo que importamos. Y a veces la gente no ha entendido, creen que lo que se importa es mejor. No. No siempre. A veces los productos, nosotros en el Perú decimos la de primera calidad y segunda calidad para exportación y la tercera para el consumo. Estamos equivocados. Estamos equivocados. Es una falta de cultura de consumo. ¿Por qué voy a quedarme con lo último? Que yo soy de último y yo mismo me pongo en la última rueda. Yo tengo que valorarme que soy importante y en consecuencia tengo el mismo nivel para estar en lo mejor. Y a ello, muy bien puesto este tema, el identificar nichos de mercado. Y yo les añado ahí algo. La marca. El posicionar un nombre, una marca. Empezar a ser conocido su producto a través de un nombre, de una marca, usando los diferentes mecanismos que existen.